Ahora va, me checo chuvechito con la toalla. Me pongo los calzonillitos, chuvechitos los calzonillitos. Camilla, suavechita, pantalonchito, no da pa' lindo. Pulove, parece un gatito de chuvechito el pulove. Es que mamá últimamente está enjuagando con... Convívere, el fabuloso enjuague final de Cera Johnson. Echo un chorrito en el último enjuague, tengo menos arrugas para planchar y la ropa suavecita, suavecita. ¿Y usted, todavía no enjuagó, convívere?